Tiene siguro con grado Chironféni, en aire siguro y el agua de Penteri ¡Ahhh, de ti me cala! ¡Síiiiime! ¡No, no! ¡Ahhh, de ti me cala! ¡Ahhh, de ti me, de ti me cala! ¡Ahhh, de ti me cala! ¡Ahhh, de ti me cala! ¡Síiiime! ¡De ti me cala! ¡Bsíime bailo! ¡Bsíima bailo! ¡Bsíima bailo! ¡Bsíima plugas! ¡Bsíime puntano! ¡Bsíima puntano! ¡Bsíima puntano! ¡Bsíima así! ¡ YAHH, de ti me cala! Vamos Marcos. Vamos Marcos. Vamos Marcos. ¡Toneme Calián! ¡ Bravo! ¡Toneme Calián! ¡ Bravo! ¡Toneme Calián! Bravo Alcide. ¡Gracias por ver el video!